Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Buttenberg. Ella fue una princesa alemana que se convertirá en la única reina consorte de Westfalia, además de que fue una de las cuñadas del emperador Napoleón Bonaparte. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Palacios, Florence y Martín. Federica Catalina Sofía Dorotea de Buttenberg nació el 21 de febrero de 1783 en la ciudad de San Petersburgo, en el Imperio Ruso. Fue hija del rey Federico I de Buttenberg y de la primera esposa de este, la princesa Augusta Carolina de Brunswick Waffenbattle. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Catalina la segunda de sus vástagos. La niña nació y creció en Rusia debido a que su padre había sido nombrado como gobernador de Finlandia y su madre se instaló en la corte rusa junto a su cuñada, la princesa Sofía Dorotea de Buttenberg, la futura zarina María Fyodorovna. El matrimonio de sus padres sería muy infeliz y su madre, la princesa Augusta Carolina, buscó la protección de sus cuñados en la corte rusa, alegando que sufría maltratos por parte de su marido, además de que la acusó de ser bisexual. Federico también acusó a su esposa de ser una mujer demasiado manipuladora y de mal carácter, además de que aseguró de que ésta mantenía relaciones con otros hombres de rangos inferiores. Así que ante esta situación, el matrimonio solicitó el divorcio. La zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, decidió expulsar a la princesa Augusta Carolina de la corte rusa y le cedió el castillo de Colubere para su disfrute propio. Pero la princesa no tardaría mucho en iniciar un romance con su maestro de caza y se reembarazada de él, falleciendo en el año 1788 a causa de una hemorragia provocada por un parto prematuro. Catalina tenía tan solo cuatro años de edad cuando quedó huérfana de madre, y mientras estaba llevando a cabo la separación de sus progenitores, los hermanos fueron llevados por su padre hasta la ciudad de Stuttgart, en el ducado de Butenberg, donde fueron puestos bajo el cuidado de su abuela paterna, la duquesa Federica de Brandeburgo-Sbyte. La princesa creció dentro de la corte de los duques de Butenberg hasta que en el año 1797 falleció su abuelo, el duque Federico II Eugenio, así que su padre se convirtió en nuevo duque de Butenberg bajo el nombre de Federico III. Además, en aquel mismo año, su progenitor se casó en segundas nocias con la princesa Carlota del Reino Unido. Siendo este un matrimonio feliz, Catalina llegaría a mantener una buena relación con su madrastra y ambas lleguen a estar muy unidas. En el año 1803, su padre se convirtió en aliado de Napoleón Bonaparte durante las guerras napoleónicas, así que éste quiso recompensar a su aliado y convirtió el duque de Butenberg en un reino. Por este motivo, su padre se convirtió en rey bajo el nombre de Federico I de Butenberg. Uno de los requisitos de Napoleón Bonaparte para convertir al duque de Butenberg en un reino era que su aliado le siguiese entregando su constante apoyo durante las guerras napoleónicas, así que para sellar aquel trato se comprometió a Catalina con uno de los hermanos de Napoleón, el príncipe Jerónimo Bonaparte. Mientras se negociaba su casamiento, se fundó el reino de Westfalia, siendo creado especialmente para Jerónimo, con la unión de los electorados de Hanover y de Gese, además de algunos territorios prusianos conquistados por las tropas napoleónicas. El 22 de agosto de 1807 se celebró la boda entre Catalina y Jerónimo en la ciudad de París. Para entonces ella tenía 24 años en momento en la unión y él 22. Una vez casados, la pareja se instaló en el palacio de la ciudad de Cassel, donde establecieron su corte, pero a su llegada los monarcas se darían cuenta de que todas las propiedades que habían sido cedidas a los reyes de Westfalia habían sido saqueadas. Así que los recién casados se gastaron mucho dinero para decorar sus palacios, llegando a encargar un nuevo mobiliario de estilo francés y muchas obras de arte. El matrimonio de los reyes de Westfalia sería bien avenido, pero no sería del todo feliz. Jerónimo había estado anteriormente casado con una mujer llamada Elizabeth Patterson, con quien había tenido un hijo, viéndose obligado a divorciarse de ella para encontrar un matrimonio por cuestiones políticas, convirtiéndose así Catalina en su segunda esposa. Pese a no ser un matrimonio por amor, los monarcas llegaron a estar muy unidos, aunque Catalina tuvo que ver cómo su marido hacía numerosas escapadas nocturnas y pasaba mucho tiempo junto a sus amantes. Pero la reina siempre intentó hacer la vista gorda con las infelidades de su marido y siempre se mostraría como una esposa leal. Incluso cuando su esposo inició una larga relación en esa matrimonial con una de sus damas de compañía, una mujer llamada Diana Gabe von Pappenheim, siendo un romance que afectó muchísimo a la reina. Especialmente cuando de esta relación en esa matrimonial nacieron dos hijas, mientras que Catalina no lograba quedarse embarazada. Catalina pasará largas temporadas en la corte francesa y pronto congenió con su cuñada, la emperatriz María Luisa, que era la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, llegando a ser ambas muy buenas amigas. En el año 1813, el reino de Westfalia acaba desapareciendo tras librarse a la batalla de Leipzig, perdiendo sin matrimonios su corona y su posición como reyes, teniendo que vivir exiliados en tierras francesas, mientras la gobernación de su cuñado, Napoleón Bonaparte, llegaba a su fin, tras verse obligado a abdicar y a partir al exilio en el año 1814. En aquellos momentos tan complicados, Catalina regresó a Buttenberg por petición de su padre, el rey Federico I, el cual intentó convencerla de que se separase de su marido tras la caída de Napoleón Bonaparte, pero la princesa se negó en rotundo y regresó junto a su esposo. El matrimonio seguiría estando muy unido, pese a haber perdido todo. Incluso Catalina se convirtió en la leal compañera de su marido Jerónimo, y le mostraría todo su apoyo en aquellos momentos tan duros. El matrimonio acabó abandonando tierras francesas para pasar una pequeña temporada en la ciudad austríaca de Gras, y después se instalaron en la ciudad triste, donde se encontraban refugiados otros miembros de la familia Bonaparte. Durante este largo viaje, Catalina logró quedarse embarazada, alumbrando en el verano de 1814 a su primer hijo, un niño que se llamó Jerónimo Napoleón Carlos, que llegaría a ser un destacado militar alemán. En el año 1815, su cuñado Napoleón regresó de su exilio y volvió a sentarse en el trono francés. Así que ante esa situación, su marido Jerónimo quería regresar al lado de su hermano, y Catalina le ayudó a regresar a tierras francesas. Pero esto ocasionó que la princesa fuese castigada por las autoridades austríacas y se viese obligada a permanecer bajo arresto domiciliario. Después, sería obligada a regresar al reino de Gutenberg, donde sería vigilada en todo momento por sus criados y por su familia. Además de que todas las cartas que recibe la princesa eran requisadas por su padre, el rey Federico. El segundo reinado de su cuñado Napoleón tan solo duró 100 días, siendo derrotado durante la batalla de Waterloo, así que sería obligado a ausdicar por segunda vez y a partir del exilio a la isla de Santa Elena. Pese a que la familia de Catalina intentó convencerla en más de una ocasión de que se divorciase de su marido Jerónimo, ella seguiría negándose y tras la segunda caída de Napoleón, el matrimonio volvió a reencontrarse en el reino de Gutenberg. Su padre, el rey Federico I no se fiaba del todo de los príncipes, así que les entregó el castillo del Vangen para que fuese su residencia, pero allí continuamente eran vigilados y parecía una prisión, así que finalmente abandonaron el reino de Gutenberg ante el control al que estaban siendo sometidos. Aún así, su padre les entregó el título de príncipes de Montfort para intentar retenerlos en tierras alemanas. El matrimonio se instaló temporalmente en distintas ciudades austríacas hasta que finalmente regresaron a la ciudad de Trieste, donde Catalina traería al mundo a sus dos hijos pequeños. En el año 1820 nació la princesa Matilde y en el año 1822 nació el príncipe Napoleón José, llegando a ambos a edad adulta. Tras pasar algunos años en Trieste, el matrimonio se acabaría instalando en la ciudad suiza de Lausana, donde Catalina viviría sus últimos años de vida bastante afectada por sus problemas de salud y por los serios problemas económicos que llegó a sufrir matrimonio, debido a que su marido Jerónimo era un gran derrochador y llegarían a estar muy endeudados. Catalina acabaría falleciendo a causa de su delicada salud el 29 de noviembre de 1835, a los 52 años de edad, en dicha ciudad suiza, y su marido se acabará casando poco después con una rica viuda llamada Justine Bartolini Valdelli. Pero ese matrimonio fue celebrado solo por cuestiones económicas, debido a que Jerónimo estaba completamente endeudado. Los restos mortales de Catalina descansan en la cripta del palacio de Luzbisburg, en Alemania, mientras que su corazón descansa en los inválidos de París, junto a los restos mortales de su marido Jerónimo. Catalina sería una más de las tantas mujeres que se casaron por cuestiones políticas, aunque con su casamiento surgió el reino de Butenberg, que sería gobernado por sus familiares hasta el año 1918. Esta princesa se cometió en la única reina consorte que hubo en el reino de Westfalia, el cual tan solo duró seis años, teniendo que vivir después en el exilio para el resto de su vida, y donde recorrería distintas ciudades. Pese a que su matrimonio fue concertado y por intereses políticos, su unión llegaría a ser bien avenida, aunque no sería del todo feliz, debido a que Catalina tuvo que soportar las continas infedidades de su marido y el vivir casi toda su vida endeudada. Además de que durante años tuvo que lidiar con una supuesta infertilidad que la martirizaba, mientras que su marido tenía hijos ilegítimos. Pero pese a todo esto, ella sería una esposa leal que siempre estuvo junto a su marido, especialmente en los momentos más complicados, ignorando siempre las súplicas de su familia para que se divorciase. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Buttenberg. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que sigo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio esta historia y quisiera saber cuál de las cuñadas de Napoleón Bonaparte os gustan más. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!